Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Yo soy Irasema y estoy muy emocionada porque el día de hoy les voy a compartir este Abriendo Perfumes, primeras impresiones de estas fragancias que son muy económicas. La verdad es que yo deseo que también en el lugar de su origen, porque recordemos que en cada país manejan diferentes precios, sobre todo en Estados Unidos, sé, tengo entendido también por ustedes que las fragancias son pues mucho más económicas incluso que aquí en México. Pero bueno, estos aquí en México los encontré económicos y espero que también en otros países los encuentren igual de asequibles. Vamos a abrir estos perfumes de los cuales no tengo ni la más remota idea de su aroma y les tengo por aquí la primera fragancia económica que espero sea de mi total agrado para podérselas reseñar posteriormente. Es Victorinox 4 Hair es Ginger Lily, Ginger Lily. Recuerden que anteriormente yo ya les había hecho Swiss Army de Victorinox, un perfume en rojo, en botellita roja. Les había hecho ya incluso la reseña, se los había recomendado como uno de los perfumes más bonitos y de esos económicos que valía invertir en ellos, los que olía, perfume caro y bueno. Esta fragancia es diferente. No conozco su aroma. Esta es la versión Ginger Lily. Tengo entendido que es de reciente lanzamiento. Y bueno, hablamos de un agua de tocador de 100 mililitros. Recuerdo que el anterior también era agua de tocador y no había problema en ello porque duraba, bueno, duraba más de nueve horas en piel. Esperemos que este sea también pues muy buen perfume. Por aquí anoté entre sus características que tiene esta cualidad de ser una fragancia vegana, libre de crueldad animal, hecho en Suiza, con materias primas de la más alta calidad. Entonces, pues ya tenemos entendido que es una fragancia vegana. Así la han descrito. Bonito al packaging. Es muy parecida a la botella al que ya les reseñé, pero no es el mismo. Se parecen, pero no son iguales. Vamos a ir atomizando y vamos a decir a qué huele. Wow, a ver. Bueno, fíjense que es una fragancia para todas aquellas chicas. Desde este momento se los voy diciendo. Para todas las chicas que aman lo fresco. Esta fragancia sé que la van a amar. Huele sumamente fresco, pero no fresco cítrico, limón, no. Fresco, fresco floral. Fresco del lirio de los valles. Es como un bouquet de lirios con estas gotas frescas, pero a la vez levemente dulcecitas de mandarina. Son las dos notas que siento muy marcadas. Y enseguida jengibre. Yo creo que el jengibre es la nota más dominante, perdón, junto al lirio de los valles y a esta mandarina. Y siento que por ahí, así como muy en el fondo, hay madera. Pero no una madera que haga el aroma masculino, intenso, no. Una madera blanca que apenas y se nota en el interior. Fresco, precioso. Hay una parte por ahí que debo analizar, pero yo creo que también tiene algunos pétalos de rosa. Es la primera impresión que les estoy dando de acuerdo a lo que yo voy percibiendo. Mi olfato empieza a detectar las notas y realmente les voy a hacer una reseña porque creo que sin temor equivocarme se los voy a decir. Creo que también tiene trocitos de manzana verde. Recordemos que los perfumes nunca nos van a decir las notas. Es cuestión de nuestro olfato ir descifrando toda esa composición de los perfumes para que podamos pues realmente conocer el aroma. Pero siento que esta fragancia tiene trocitos de manzana verde. Es precioso, radiante, luminoso. Me gusta. Yo creo que ha sido una muy buena compra. El próximo económico y me costó muy, muy económico. Digo no dos dólares, pero sí lo encontré sobre aquí en México para que tengan una idea. Lo encontré sobre 600 pesos. No sé en dólares serían unos 25, 26 dólares aproximadamente. Yo creo que lo van a poder encontrar a ese precio un poquito más económico, si acaso. Bueno, les tengo por aquí este que ya estaba en la mira desde hace tiempo, desde que salió. Pepe Jeans Celebrity de Pepe Jeans. Es un agua de perfume de 80 mililitros. Celebrity de Pepe Jeans. Una fragancia para dama, por supuesto. Agua de perfume. Esperemos tenga muy buena duración porque ya tuve experiencia con uno de Pepe Jeans que no me duraba tanto y sí sentía que el aroma era pues algo sintético. Esperemos que con esta fragancia vaya a ser la excepción y pues tenga muy buen aroma. Me costó muy económico. También reconozco que sí. Miren, nunca me gusta romper lo que es el celofán, pero ahorita ya quiero abrirlo. Vean qué bonita está la caja. Les vuelvo a repetir. 80 mililitros. Wow, estas botellas son realmente de colecciones. Que la copa, vean esto. No, no, esto está hermoso. Les voy a hacer un acercamiento ahí en pantalla. Vean el color de la copa. Es realmente bonita. Bueno, este es un perfume que les soy sincera. A mí me llamó la atención porque cuando fue su lanzamiento decían que esta fragancia tenía caviar. Caviar. Entonces yo dije, la nota de caviar me llama la atención, me atrae. Y bueno, wow, ¿qué es esto? Yo, ¿qué es esto? Primera impresión. El anterior me encantó. Me encantó. Me encantó, sí. Pero esto, esto me está dejando con la boca abierta. Es riquísimo. Vaya, o sea, son dos aromas diferentes. El primero es fresco, limpio. Y este es dulce, es invierno, es fiesta, avellana. Es que esto huele a avellanas. Tiene un aroma sumamente intenso de avellanas, como si hubieras destapado una de estas Nutella. Se llama aquí en México, lo conocemos, el este preparado este de chocolate que venden en los supermercados que son, se llama Nutella. Se va sintiendo, sí, efectivamente, este toque muy interesante de caviar. Lo voy a probar en cuestión de performance para yo poderles hacer la reseña. No se adelanten, por favor, mis amores, para que yo les pueda ir subiendo las reseñas y decirles esto. Sí, vale que lo tengas en colección o simplemente que lo dejes pasar. Recuerden que son primeras impresiones. Vamos con el próximo, con el próximo, para no hacer tan largo el video. Y bueno, recuerden que son primeras impresiones. Algunas chicas son nuevas en el canal. Cuando hago abriendo perfumes me dicen, mira, sema, da, no sé, las horas de duración, da el performance y realmente eso no lo puedo yo saber. Lo que les puedo decir son primeras impresiones, que huele de momento, pero ya la duración es conforme pasan los días. Este perfume que ya abrí sin decirles cuál es, es el próximo. También me costó muy económico. Se llama Rivel de Salvatore Ferragamo de la colección Signorina. Recordemos que Signorina tiene el perfume negro. Bueno, es que tiene varios perfumes, desde frescos hasta más dulces. Y esta fragancia ya estaba en mi lista de deseos. Cuando fue su lanzamiento, yo recuerdo que la quise ir a probar a tienda, la probé, pero recuerdo así muy vagamente que no duró tanto en mi piel. Sí, recuerdo así que sí me gustó, pero el precio era muy, muy excesivo y aparte no duró tanto. Entonces lo dejé pasar. El día de hoy lo vi, la verdad, a un súper precio y yo dije, me lo llevo. Rivel, Salvatore Ferragamo, colección Signorina. Hay uno que les había dicho anteriormente, era Signorina misteriosa, que era mi favorito, pero que tampoco era un perfume demasiado duradero. Entonces esperemos este sí vaya a durar bastante. Al menos, wow. Qué delicioso aroma, qué delicioso. Siento un olor cremoso. Así, literalmente cremoso. Es como una crema. Siento incluso hasta nuez, también toquecitos de nuez, pero lo que más siento es el coco. Coco, franquipani, toquecitos de nuez. Hay algo por ahí como de pera, pero pera licuada como con leche, no sé. Qué rico, es dulce, es como un, literalmente es como un licuadito de pera con coco, con franquipani y con vainilla. Qué delicia. Bueno, mis amores, yo creo que estos tres perfumes han sido un acierto total. Me han encantado. Ya si no me duran, si no proyectan, bueno, al menos el aroma me ha fascinado. Esperemos tengan buena duración, buena estela y yo se los pueda recomendar para que también formen parte de su colección. ¿Cuáles son los perfumes que ustedes han comprado estos últimos días? Me encantaría leerlos a todos. ¿Cuál de estos les interesa que pronto les reseñe? Les mando un fuerte abrazo, mis amores. Gracias por compartir esta emoción, este gusto de los perfumes conmigo, por acompañarme a estas primeras impresiones de estas fragancias que, bueno, son económicas y están interesantes. Les mando un fuerte abrazo, miles de besos, amores. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta la próxima.